Acusan al gobernador de Corrientes de profanar la urna donde descansan los restos de un histórico dirigente del PJ. Así lo denunció ante el INADI Tomás González Cabañas, un dirigente correntino que sufrió el allanamiento a tres de sus propiedades en donde solo se secuestraron cartas escritas por Perón a su padre, el histórico dirigente Walter González Cabañas. Todo esto ocurrió mientras Cabañas se encontraba en Buenos Aires y estaba reunido con Daniel Arroyo y Rosana Burton. En ese momento fue víctima de un triple allanamiento en lo que denuncia como una causa política del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Así lo denunció ante las oficinas del INADI donde acusó al fiscal Gustavo Alejandro Rubinó de instruir este mega operativo del que participaron más de 20 personas. Gustavo Valdés, en serio, ¿profanar una urna funeraria?